Recibimos Nayarit muy endeudado, con grandes problemas de inseguridad y muchos retos por superar. Hoy el gobierno de la gente cuenta con servidores públicos honestos, comprometidos contigo. Así trabajamos día y noche, en el territorio, no en el escritorio. Cumpliendo compromisos en beneficio de las familias nayaritas. Este es tu gobierno de la gente. Comprometidos contigo, unidos, haciendo historia en el presente. Roberto Sandoval Castañeda. Primer Informe. Gobierno de la Gente. Primer Informe.